...investigador para Umbrella. ¿Umbrella? Debería haberlo dejado en el saco. Te enviaré los detalles. Echa un ojo, pero tu prioridad es aguilucho. Recibido. Voy de camino a la iglesia. Cóndor 1. Corto. Corto. ¿Tú también, eh? Ve con cuidado, chico. Corto. 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 ¡Gracias! 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 ¡No dejan de venir! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No dejan de venir! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo caminar! ¡Suscríbete! 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 ¡Dónde está?! ¡Suscríbete! 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 ¡Ja ja! ¡Con esto no habrá errores! ¡Te lo compro casi todo! Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Ahí lo llevas, como buen viaje Bienvenido Tengo una buena selección en oferta, forastero Tus tesoros Bien hecho, forastero Tu punto Vuelve cuando quieras ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? ¿Por qué no? La iglesia, lo conseguí Hay que atraparlo ¿Qué hacemos? No 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 ¡Ah! ¡Qué coño! ¡No queda más! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡No queda más! ¡No puede ser! ¡No! ¡Detrás de ti! ¡No! Creo que ya no quedan. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Dame un respiro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!